Hola chicos, ¿cómo están? En el día de hoy acá en Chagran chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Hetrix chicos Ya estoy muy contento con esta serie la verdad, hemos logrado muchas cosas que no pensé que íbamos a lograr Lo malo es que ya tenemos casi gastada la armadura y no me quiero arriesgar mucho a gastarla mucho más La quiero reparar definitivamente y no perderla porque tiene un buen encantamiento Y así forjar nuestro set completo de encantamientos obviamente Pero como ya saben, tengo que no arriesgarla, o sea no gastarla porque Si la gasto a un nivel mucho mayor obviamente va a romperse y no es la idea Entonces voy a, yo creo que ver este último piso o un poquito más a lo mejor tal vez, no sé todavía O, 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 ese tipo es el jefe, ok, el jefe de los jefes Que es el que hace que toda la mierda se destruya porque claro es el jefe de los jefes Tengo que tener cuidado con él porque me voy a enfrentar a él obviamente Y el agua es una mierda así que tengo que tener mucho mucho cuidado a lo que me voy a enfrentar, ¿no? Entonces ya está rompiendo todo lo que había Y probablemente va a romper todo lo que hay Porque me va a querer matar, eso está más que claro Entonces no voy a querer morir así que me voy a tirar para abajo No quiero morir, ya lo saben Entonces yo no sé si llegué realmente a agarrar todo Porque empezó a romper todo lo que estaba arriba Entonces lamentablemente siempre sucede eso El tipo se vuelve loco Y rompe lo que está arriba Si se dan cuenta igual hemos agarrado algunas cosas Probablemente sea mejor que guarde más cosas en la mochila No sé si me caben la verdad Yo creo que estas bolas ya no me sirven de nada Así que voy a empezar a tirar un par de cosas que no quiero llevar conmigo Porque no me conviene tenerlas Probablemente solamente es basura Y agarrar, ojo, agarrar solamente lo que creo que es bueno, ¿no? El tipo está arriba, el tipo está arriba Y si me ve probablemente rompa el suelo y suba O sea, ahí baje, ¿no? Voy a romper el suelo Para que obviamente caiga este tipo Y a ver si es que le puedo dar duro, duro Ahí está, fíjense, está ahí Entonces lo voy a romper Y va a caer probablemente No, no cayó Tengo que romperle unos cuadrados más Solamente unos cuadrados más Entonces yo no sé si va a caer completamente este tipo El agua igual lo va a detener, ojo El agua lo va a detener completamente O sea, lo va a dejar como lento, ¿no? Y no quiero perder el arma ahora Así que voy a intentar Matarlo ya Ya Vamos a pegarle ya, 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 ya Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, porque ya tiene poca vida Ya tiene poca vida Eh, y No sé si llegué a recoger todo, la verdad No sé si llegué a recoger todo, la verdad No sé Tengo que ver No sé No sé No sé Estos tipos votan cosas muy buenas Así que debería Subir nuevamente y revisar Porque Tienen votar Cosas legendarias O cosas por el estilo Tengo 12 diamantes O sea, cada vez tengo más diamantes Si se dan cuenta Pero la torre ya se desarmó por completo O sea, maté al tipo Y la torre se desarmó por completo Eh Oh oh Me empujaron Y yo creo que ya me voy a ir devolviendo Porque ya no tengo mucho espacio Y Igual saqué varias cosas Pero La verdad que mira Hay muchas cosas que voy a dejar acá Porque no me sirven O sea, por ejemplo Los huesos Por ejemplo El clay No sé si necesito La cual los tenía La caña de pescar Eh Estos son semillas Este baulito no me sirve de nada Eh El pan me lo podría comer La verdad que Lo tengo sellado un buen rato Y no me lo he comido Eh Entonces Por lo menos Eso es lo que veo importante Miren Ahí hay Ahí hay diamante Eso es como lo que veo Bien importante La verdad No sé si habrá más diamante Por acá Pero ya Trece diamantes Bastante igual Que haya conseguido Eso en un rato Es bueno Y hallar tu carbón Probablemente saque todo el carbón Sí, yo creo que va a sacar todo el carbón Entonces voy a sacar todo el carbón No sé cuánto voy a sacar la verdad Porque no Tampoco es que me quiera Gastar la picat en esto Porque hierro hemos encontrado Pero no tanto Tampoco O sea Hemos sacado Un poco de hierro Definitivamente Entonces ahí hay otra torre Entonces ahí hay otra torre Y acá hay otra torre Esa torre ya se desarmó Completa Y quiero reparar obviamente Y ponerle más encantamientos A mis cosas Y acá está lleno de torres Fíjense Entonces voy a devolverme Me está yendo al otro lado Está repleto de torres O sea Repleto 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 No voy a ir Porque no queremos Que Que mierda No queremos Ya queremos devolvernos Acá hay más diamantes Fíjense Siempre pico Un poco más Por si acaso Porque A veces las vetas Como esta Por ejemplo Siguen más Y Bueno A nadie le viene mal Un poco más de diamante La verdad Entonces acá ya no quedó nada Según lo que creo No recogí eso No No lo recogí Entonces veamos Ahí hay oro Que no me sirve nada Yo quiero plata Nada más O sea Uy miren Ahí hay uno de estos Este fue el que nos mató Me acuerdo Cuando recién veníamos para acá Este fue el que nos mató Y ahora ya podemos enfrentarnos a él No somos Wow Que fuertes Pero Si Yo creo que lo podemos matar Tal vez Si es que Le pegamos bien duro Oh oh Matémoslo Un golpe más Un golpe más Un golpe más Un golpe más Eso es Tengo que comer Y recoger lo que votó No sé que votó Pero Necesito comer En serio Y me está atacando Un arquero Tengo dos corazones Prácticamente Y ese puto arquero Me está Hinchando las bolas Ya Ok Esto fue lo que votó De aquí ¿Quién no me podría servir? Tal vez el cofre Pero No votó mucho O sea No votó muchas cosas interesantes Seamos sinceros Clay Votó Clay Es lo único que votó No votó nada más Y el resto de cosas Son Tonteras Entonces no digamos Que me haya votado Algo muy interesante La verdad que Me pareció raro O sea Me parece extraño Que no haya Votado Las cosas Como importantes ¿No? Tengo mucha experiencia Así que voy a encantar Pues primero voy a reparar Si no me olvido Yo sé que puedo reparar Con lo que ya tengo Casi roto Mientras que no se rompa Todo está bien Si tengo Vamos a A ver Vamos a ver Primero vamos a ordenar Un poco esto Si tengo Esas cosas Las voy a meter Esas cosas No Entonces ¿Cuántos diamantes Tengo ahora? Tengo Un stack Es bastante La verdad Tengo mucho Clay Demasiado Demasiado La verdad Esas gemas Si van ahí Y esto también Va ahí Entonces Esto queda aquí Prácticamente Son cosas Que no No sé Si Ah no Si se metió Y probablemente Eso va Vamos a dejarlo Aún me quedan Cosas en la mochila Así que no 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 hay que cantar Tanta victoria Con esto La verdad Vamos a guardar Eso Vamos a guardar Eso No sé Si tengo Otro corazón Ahí La verdad Eso Eso Entonces Tengo 44 Ok Eso no es Nada malo Entonces No sé Si esto Acá Ahí Si Esto Eso no Voy a solo Guardar Ahí Entonces tengo Estas Estas Armaduras Que son Y espada Fíjense Esa espada Entonces Probablemente Queramos Guardar Todo eso Me voy a quedar Sin espacio Prácticamente Yo necesito Reparar Mi Reparar Lo otro Entonces Probablemente Me alcance Para poder Hacer Más cosas Entonces Tengo Protección Lo que yo quisiera Ahora es Unlocking Fire Protection Fortuna Eso ya no importa La protección No es algo que Fortuna Y looting Probablemente Es lo que quiero Y que no se quiebre ¿No? Antes de hacerlo Tengo que mirar bien Porque Ya aprendimos Cómo funciona La verdad Que no En un principio No No habíamos aprendido Quiero ver Si es que lo puedo reparar Fíjense que si se repara Me cuesta Diez Repararlo Y voy a poner Entonces Ahí le diría Tres de De que no se rompa Looting No No me da looting Esa es otra cosa Fortuna Tampoco me da fortuna Entonces Ya Eso Prácticamente Yo creo que va En el arma Probablemente Tampoco va en el arma Pero eso Si Looting Va ahí Fíjense Pero me cuesta Diecisiete Entonces Voy a agarrar Probablemente Mis botitas Y No sé Tal vez Ver qué otra cosa Le puedo poner A mi armadura Ya Ya la mejoré Fortuna No Protección Tampoco Eficiencia Tampoco Looting No Va ahí Feather Feiling Eso Si puede ir Supongo Vamos a probar Con esas dos Cosas La verdad Que me pide Bastante Experiencia Así que Vamos a partir Solamente Con la armadura Eso No puede ir Ahí Feather Tampoco Puede ir Ahí Y en la espada Tampoco Eso Si No Alcanza Tampoco Y en las botas Tampoco Yo creo Que eso Va En las Picas En serio Creo Que La pica Es Como Que No Y ¿Por qué? Eso Eso Es fortuna Fíjense Pero Me podría Hacer Una De Diamante Entonces Eso Si Da Lo Mismo Eso Podría Hacer Una Pica De Diamante Y Y Que Me Pregunta Es Vamos a Ver Que Es Lo Que Puedo Más Hacer Porque Me Me gustaría Ponerle Más Cosas A La Armadura Probablemente Ya Ya Estoy Con El Tiempo Así Que Prácticamente Ya Tenemos Que Acabar El Vídeo Voy A Esto Es Lo Último Que Voy A Hacer Voy A Reparar O sea Voy A Agarrar Y Voy A Tratar De Crear Alguna Otra Cosa Que Si Pueda Ir En La Armadura Que No Se Que Puede Ser Lo Que Puede Ir La Armadura Entonces Yo Creo Que Esta Vez Voy Por Como Que Me Quede Pensando En Trons Que Es Este Que No Me Acuerdo Que Es Lo Que Hace La Verdad Pero Probablemente Sea Bueno Probarlo Creo Que Lo Que Hace Es Parece Que Protege Pareciera Como Que Las Cosas Los Proyectiles Y Ese Tipo Cosas Estaba Mirando Un Poco Una Guía Porque No Hay Cosas Que No No Me Acuerdo Fíjense Todo Lo Que Puede Pedir De Experiencia 28 Entonces Lo Voy A Hacer Pero No En Este Episodio Porque Ya Estamos Con El Tiempo Lo Voy A En El Cofre No Más Por Ahora Eso No Eso Lo 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 Para Reparar Y Voy a Usar Esto Voy a Guardar Esa Arma Osea Esa Esa Lo Compartan Y Obviamente A La Gente Que Tenga Un Gusto Parecido A Ustedes Porque Al Final No Saco Nada Compartiendo O Ustedes No Sacan Nada Mejor Dicho Compartiéndolo Con Gente Que No Tiene El Mismo Gusto Que Ustedes Y Que Probablemente No Le Y Les Agradezco Por Ver Nuevamente Cuídense Los Veo En Un Próximo Episodio Y Los Quiero Mucho Así Que Nada Eso